Más de 2.000 personas son las beneficiadas con el mejoramiento de caminos de varias comunidades en el Distrito de Palmar, en el Cantón de Osa, gracias a la intervención del Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad. La entrega oficial de las vías mejoradas se realizó en el marco de la visita realizada por el presidente ejecutivo del INDER al territorio Osa Corredores Golfito. Durante su visita, el jerarca estuvo acompañado por representantes de las comunidades, gobierno local y funcionarios del INDER de la zona. Las obras consistieron en la conformación y asfaltado de los caminos con una extensión de 6.7 kilómetros. Bueno, antes era muy complicado lo que era salir porque el camino era de lastre, de piedra, en vez de los materiales que pasaban a niveladora tal vez, pero el material tal vez que él tenía no era muy bueno y entonces rapiditito se hacían huecos y huecos y huecos, entonces ahí tal vez quedaba tal vez un comprador de venir a comprar el producto que nosotros tenemos acá y por motivo de cómo encontraba el camino mejor no entraba porque ahí dañaban los carros y ya para un carro salir cargado, bien cargado por caminos a como estaban en tan mal estado, entonces mejor no se arriesgaban porque a veces tal vez perdían más que lo que ganaban. Ya con la ayuda del camino, ya con el pavimento que él tiene, ya y ahora no, ahora es más fácil porque más bien llegaron más comerciantes, ahora vendemos más, ya tal vez no solo un producto sino diferentes tipos de producto que uno, tal vez hasta más delicados, pero que ya por medio del camino la gente dice no, podemos ir y adquirir ese producto porque no se nos va a maltratar. Entre las personas beneficiadas se encuentran aproximadamente unas 500 familias productoras dedicadas a la palma aceitera, banano, exportación, plátanos, raíces y tubérculos, ganadería, arroz, entre otros. La inversión total fue aproximadamente 1.029 millones de colones, de los cuales el Instituto aportó 506 millones de colones y el municipio 523 millones de colones. Bueno, aquí, aquí, bueno, como el producto estrella es el plátano, pero aquí le estamos apostando mucho a lo que es la seguridad alimentaria, entonces también sembramos lo que es banano, plátano, yuca, maíz, frijol, para el gasto, digamos, de la familia y para vender un tipo de excedente porque parece mentira, pero la zona se presta, se presta para producir, para producir mucho, casi, bueno, porque es calientito, hay ciertos productos que no se puede, pero prácticamente es lo que usted tira a la tierra, él nace y él produce y uno lo vende. Las comunidades beneficiadas con el proyecto son finca 611, finca 5, finca 7, finca 8, finca 9 y finca 10, cuyos habitantes anteriormente utilizaban como camino un acceso de lastre que año a año sufría de las condiciones climáticas y generaba problemas de comunicación a sus habitantes, como dificultades para sacar la producción, así como afectación por la exposición al polvo generado por el transitar de los vehículos y daños ocasionados a los autos. Gracias por ver el video.